Hola, soy Vanessa de Viva y en Almería y vamos a realizar un ejercicio combinado en TRX. Pon el TRX a distancia media. Lleva tu cuerpo hacia atrás manteniendo bien la postura, pierna un poquito más alto o ancho de cadera. Desajar el cuerpo, primero vamos a trabajar espalda con indicación de hombro. Después realizaremos una sentadilla llevando la cadera bien atrás y por último un pull de bicicleta. El ejercicio contiene el ejercicio. Bien, pues si queréis, se aparecen en Almería y conmigo ahí.